Música Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Que transmite el canal Cosmovisión Bienvenidos también a las redes del canal Todos ustedes allá en sus hogares o en los lugares Donde se encuentren para asistir espiritualmente a la Santa Misa Gracias por estar con nosotros Hermanos, para ser dignos de estar en esta celebración Pidamos perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad, Jesucristo Ten piedad, ten piedad de mí Oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Oh Dios, que prometiste evitar en los corazones rectos y sinceros Concédenos por tu gracia Vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos con atención la palabra de Dios De la carta del apóstol Santiago Queridos hermanos Dichoso el hombre que soporta la prueba Porque una vez aniquilatado Recibirá la corona de la vida Que el Señor ha prometido a los que le aman Cuando alguien se ve tentado No diga que Dios lo tienta Dios no conoce la tentación al mal Y Él no tienta a nadie A cada uno le viene la tentación Cuando su propio deseo lo arrastra y seduce El deseo concibe y da a luz el pecado Y el pecado cuando se comete Engendra muerte Queridos hermanos No os engañéis Todo beneficio y todo don perfecto Viene de arriba Del padre de los astros En el cual no hay fases ni periodos de sombra Por propia iniciativa Con la palabra de la verdad Nos engendró Para que seamos como la primicia De sus cristianos Dichoso el hombre a quien tú educas Señor Dichoso el hombre a quien tú educas Al que enseñas tu ley Dándole descanso Tras los años duros Dichoso el hombre a quien tú educas Señor Porque el Señor no rechaza No rechaza a su pueblo Ni abandona su heredad El justo obtendrá su derecho Y un porvenir los rectos de corazón Dichoso el hombre a quien tú educas Señor Cuando me parece que voy a tropezar Tu misericordia Señor me sostiene Cuando se multiplican mis preocupaciones Tus consuelos son mi delicia Dichoso el hombre a quien tú educas Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, Lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿Por qué comentan que no tienen pan? No acaban de entender, tan torpes son. ¿Para qué les sirven los ojos si no ven, y los oídos si no oyen? A ver, ¿Cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes, entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron, Doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Y les dijo, Y no acaban de entender. Palabra del Señor. Son textos complejos que nosotros Nosotros también tenemos que hacer como nos está llamando desde hace unas semanas, el Señor Arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, para que todos tengamos una mejor disposición para vivir nuestra fe. Porque no solo los textos bíblicos de la liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía Pueden parecer complejos Y pueden hasta confundirnos en cierta manera Si nosotros No pedimos la asistencia del Espíritu Santo Para poder discernir bien la palabra Y en lo que es la práctica del Evangelio Discernir bien nuestra realidad Y nuestras propias vidas Hermanos, Es necesario que nosotros Dejemos de vivir en los afanes del mundo Llegó el tiempo en que Tenemos que ponerle un freno A nuestra vida Y empezar A repensar nuestra existencia Realmente lo que ocurre para muchos de los seres humanos Incluyendo nosotros cristianos católicos Es que El mundo nos maneja a nosotros No nosotros estamos manejando nuestra propia vida Y eso no puede ser Porque a nosotros Nos entregaron nuestra existencia terrena Para que pudiéramos Hacer ese camino de regreso a la casa paterna De una manera Libre y consciente Pero estamos en medio de una sociedad Que parece narcotizada Como si estuviéramos Asumiendo nuestra vida En medio de sustancias Que nos sacan De la realidad Es bueno que nosotros Por ejemplo Distingamos Como nos dice El apóstol Santiago En su carta apostólica Que Dios no es el tentador Dios no manipula la vida Que a veces le podemos estar echando La culpa de nuestras desgracias Al propio Dios Y queremos justificar nuestras acciones Simplemente Dios me abandonó Dios no me quiere Dios no me escucha Cuando la realidad de un cristiano Y más para esta época Debe ser Abrirnos Al espíritu Para poder escuchar Para poder Atender Para poder Comprender El evangelio Miren como Jesús Le dice a los que tiene más cerca Y entonces Para que le sirven los ojos Para que le sirven los oídos Y les digo yo a ustedes Y entonces para que nos sirve Tener conciencia Tener razón Tener inteligencia Tener capacidad de comprensión Que nos asista entonces El Espíritu Santo Para que no vivamos simplemente Llevados de la vida Arrastrados Sino que nosotros Seamos protagonistas Y seamos los que manejemos Nuestra realidad Es dura Es difícil Tenemos problemas Hay situaciones muy complejas Pero Las tenemos que asumir Y las tenemos que Llevar nosotros mismos Nadie más Las va a cargar Y tampoco Las podemos entregar ahí Y mucho menos Dejar como que Todo vaya Saliendo Y nosotros Nada De compromiso Primer compromiso Y tarea para hoy Y ojalá para los próximos días Sentémonos Regalémonos tiempo Al menos Empecemos Un minuto Dos Cinco Y lo vamos ampliando Hasta donde también Nuestras mismas ocupaciones Quizás nos permitan Entrar en comunión espiritual Con Dios Para que sea Él El que de verdad Gobierne nuestras vidas Y nosotros Seamos Verdaderos Protagonistas De la historia Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oren a Dios Padre Todopoderoso Que esta ofrenda Señor Nos purifique Y nos renueve Y sea causa De recompensa eterna Para quienes cumplimos Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza Y de la paz Porque tú Llamaste a Abraham Y le mandaste Salir de su tierra Para constituirlo Padre de todas Las naciones Tú Suscitaste a Moisés Para librar A tu pueblo Y para guiarlo A la tierra prometida En la etapa Final de la historia Enviaste a tu hijo Como huésped Y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y derramaste El espíritu Para hacer De todas las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Y como ley El precepto Del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Y no la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Dense un saludo Fraterno Cordero de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Ellos comieron Ni quedaron satisfechos Así el Señor Satisfizo su avidez Su deseo No fue defraudado Juntos cantando De alegría De vernos unidos En la fe Y el amor Juntos sintiendo En nuestras vidas La alegre presencia Del Señor Oremos Satisfechos con las delicias Celestiales Te pedimos Señor Que deseemos siempre El alimento Por el que Verdaderamente vivimos Por Jesucristo Nuestro Señor Gracias por haber estado Con nosotros En la celebración Esperamos que nos sigan Acompañando En el canal Y en todas las redes Del canal Cosmovisión En esta celebración Y en toda la programación Que se tiene Para todos ustedes El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decienda sobre ustedes Y los acompañe Para siempre Pueden ir en paz Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Y me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname De paz Tómame en tus brazos